¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las notas del nuevo parche, más de 2 gigas, que traen un montonazo de contenido que os va a gustar. Así que ¡vamos al lío! Y bueno, lo primero ha vuelto Left Ham, ya podemos poner el arma en la mano izquierda. Estamos de celebración chicos y chicas. Una cosa que llevamos pidiendo desde el lanzamiento del juego, de hecho bastante extraño. Que no estuviera, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que espero que la gente que lo usaba en CSGO lo disfrutéis. Enhorabuena, lo he dicho, porque es algo que estábamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Más cositas en cuanto al HUD. Y es que se ha añadido una opción en la cual podemos bindear para hacer zoom al minimapa, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Así que, bueno, si necesitáis en algún momento concentraros en un punto del mapa, ahora lo podéis hacer gracias a esta opción. Más cosillas. Se ha añadido chicos y chicas una... bueno, lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Cuando tú vas a lanzar una granada y la sujetas durante un segundillo, te aparecen como dos líneas inmensas. ¿Esto para qué sirve? Porque evidentemente no sirve, chicos y chicas, para si quieres lanzar, por ejemplo, el smoke de CT de Mirage, esto no te sirve. Pero si quieres alinear dos edificios y justo lanzar una granada perfecta, esto te viene de maravilla. Por lo tanto, desde mi punto de vista, un gran cambio que hará que los lineups sean muchísimos más consistentes. Es en ese sentido, cuando hay que alinear con ciertos edificios si lo quieres hacer perfecto. Ok, turno, chicos y chicas, de un nuevo icono que ha aparecido, que como veis, cuando matas a alguien en el aire, te aparece un ala. De hecho, esto también sirve con granadas, lo he estado probando antes. Así que ahora sí que podemos confiar en alguien cuando dice, me ha matado volando, me ha matado en el aire. Que hay muchas veces que es mentira, que os conozco, ahora diréis la verdad. Y poquita cosita más en cuanto al HUD. Vale, ahora vamos al menú de compra, chicos y chicas. Y es que han añadido una cosa que está súper bien. Básicamente, cuando tú dropeas un arma en el suelo, ahora te aparece en el menú de compra y si le das directamente, la obtienes. Por lo tanto, chicos y chicas, os pongo una situación. Imaginaros que habéis guardado una VP y hay alguien que tiene un muy buen spawn. Pero está a tomar por culo, por lo tanto, no se la puedes dropear. La dejas en el suelo y le dices, oye, te he dropeado la VP. Y cuando clique, él ya tiene la VP automáticamente y puede hacer el pick. Esto es una maravilla, chicos y chicas. Ya no necesitas pasar el arma entre todos. Así que muy, muy bien, Valve, aquí. Y además también han añadido que arriba a la derecha te aparece el dinero garantizado que tendrás en la siguiente ronda. ¿Qué quiere decir eso? El dinero que tendrás sí o sí, si pierdes. Si ganas, evidentemente es más. Por lo tanto, chicos y chicas, esto nos servirá para no comprar en exceso. Para la gente que es mal en matemáticas, pues ya tienes ahí arriba a la derecha lo que te tienes que gastar. Vale, turno del gameplay. Vamos a hablar de la Zeus, chicos y chicas, y es que el movimiento ha subido y también el cono de ataque. Básicamente entiendo que ahora el cono, al ser más grande, conectará con los enemigos de forma más fácil. Por lo tanto, mejora la velocidad y básicamente es más fácil acertar. Pues bastante bien la Zeus, ¿no? Y no solo eso. Además, la recompensa por kill ha aumentado de 0 a 100 y será 50 en casual. Por lo tanto, entiendo que la gente utilizará más la Zeus. Yo fallaba muchísimo, ahora entiendo que menos. En cuanto a la CZ, básicamente lo que obtienes por kill ha pasado de 100 a 300. Ha subido bastante. Y 150 en casual. Y por último, la XM, una escopeta que estaba bastante, bastante fuerte. Su recompensa de kill ha bajado de 900 a 600 y será 300 en casual. Y ahora llega el turno de los mapas, chicos y chicas. Lo primero, desaparece Overpass del map pool oficial y entra Dash 2. Y por supuesto, ahora se puede jugar en Premiere. ¿Qué opináis sobre esto? Decídmelo en los comentarios. Desde mi punto de vista, me hubiera gustado más que hubiera sido, por ejemplo, Vértigo. Pero aquí Valve es el que manda y ha decidido que sea Overpass. Desde mi punto de vista, de Overpass no se quejaba tanta gente. De hecho, de Inferno se quejaba tanta gente. Y por eso ahora vamos a ver unos cuantos cambios del mapa. De hecho, vamos a verlo ahora mismo, chicos y chicas. Básicamente han desaparecido bastante ese edificio. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. También hay cambios menores en Banana, como que han desaparecido ciertos objetos. En el punto de B me parece que también ha desaparecido una maceta. Pero quería enseñaros los más simbólicos. Mucha gente ha hablado de estos cambios. Han dicho que no creen que este era el problema. Creen que es un problema más del mapa en sí, en general, rotaciones, etc. Así que veremos, ¿no? Veremos cómo se adaptan los profesionales y veremos si los cambios han sido suficientes. Como Valve piensa o no, como piensa la comunidad. Vale, hay una muy buena noticia, chicos y chicas. Y es que Overwatch ha vuelto. Pero aquí pone por trust partners, por persona de confianza. ¿Eso qué significa? ¿Alguno de vosotros tiene el Overwatch activo? Decídmelo en los comentarios. Yo no lo tengo. No conozco a nadie que lo tenga. Ni se sabe cómo se puede obtener eso de persona de confianza. Quiero entender que será igual que en CSGO. Que tienes que tener rango. Jugar asidualmente. Y ahí podrás ver las temas. Pero de momento no está activo. Espero que lo hagan en los próximos días o en las próximas horas. Porque volverá el cazando hackers al canal. Cosa que quiero. Pero vamos con locura. Y por último, chicos y chicas. Deciros que las ofertas han llegado a las cápsulas de Copenhague. Las tenemos a un 75% de descuento. Como os comenté, ahora las pegatinas van a bajar una barbaridad. Por lo tanto, ahora es un muy buen momento. Tanto si quieres abrir cápsulas, están muy baratas. O comprar las pegatinas directamente que te compensará mucho más. Y con esto, chicos y chicas. Me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Que os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.